Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para OVGT. El día de hoy vamos a aprender a cómo descargar e instalar el programa Microsoft Teams. Este programa es muy similar a Google Meet o también a Zoom, ya que aquí puedes compartir reuniones vía online con tus amigos o con tus profesores. Y además acepta a más de 100 personas. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que yo voy a hacer es abrir una página en Google Chrome y aquí en el buscador voy a escribir Microsoft Teams. Le doy clic y espero a que cargue. Como vemos ya cargó. Aquí hay una opción que dice descargar Teams, la voy a seleccionar, le doy clic y vemos que ahora me abre una nueva ventana que dice descargar Microsoft Teams y me aparecen dos opciones. Una que es descargar para escritorio y la otra que es descargar para dispositivo móvil. En este caso, como ya me encuentro en un anlato, lo que voy a hacer es descargar para escritorio. Le doy clic. Luego aquí dice descargar Microsoft Teams para escritorio de Windows y voy a bajar hasta el último. Y aquí donde dice descargar Teams lo selecciono. Le doy clic. Y ahora vemos que ya está descargando. Si nos vamos a la parte inferior, vemos que aquí está descargando. Solo vamos a esperar un momento a que se termine de descargar. Esto ya depende de la velocidad de internet. Y listo. Como vemos, ya se terminó de descargar. Aquí ya nos aparece el icono de Microsoft TV, que es el icono azul. Ahora me voy aquí a la parte inferior donde dice mostrar todo. Le doy clic. Y aquí vemos que dice Teams Windows. Doy clic en mostrar en carpeta. Lo selecciono. Y luego aquí nuevamente vemos que dice Teams Windows. Le doy doble clic para poder ya instalarlo. Esperamos un momento a que cargue. Aquí podemos ver que ya está cargando. Y ahora vemos que ya terminó de cargar y nos sale una nueva ventana que dice Te damos la bienvenida en Microsoft Teams. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí está mi correo electrónico. Yo ya lo he instalado anteriormente, ya que he tenido una reunión. Es por eso que ahí aparece mi correo. Pero en este caso, como ustedes van a entrar por primera vez, aparecería de otra forma. Voy aquí a darle clic en donde dice utiliza otra cuenta o regístrate. Le doy clic. Un momento esperamos a que cargue. Y para ustedes aparecería una ventana muy parecida a esta que dice iniciar sesión. Aquí ustedes pueden poner un correo corporativo. Y aquí podemos poner un correo educativo o también podemos colocar nuestro correo Hotmail o también Gmail. En este caso, yo voy a colocar mi correo Hotmail. Entonces voy a escribir mi correo. Luego le doy clic en siguiente. Y ahora solo voy a esperar a que cae. Como ven, ahí mismo nos dice un momento. Y ahora voy a escribir mi contraseña. Y luego doy clic en iniciar sesión. Esperamos un momento nuevamente. Y ahora ya podemos ver que estamos dentro del programa de Microsoft Teams. Como podemos ver, aquí hay un espacio que es para chat. Aquí yo puedo hablar con mis contactos o también puedo invitar más amigos. También hay un espacio para actividades y también hay otro espacio para calendario. Como pueden ver, aquí está el calendario y yo puedo agregar las actividades que voy a realizar. Bueno, pero ahora sí yo voy a entrar a un enlace que es de Microsoft Teams. Para que ustedes puedan ver cómo aparece ya en la plataforma. Voy a minimizar esa ventana. Y me voy a ir ahora a mi correo para copiar el enlace. Ahora que ya copié el enlace de Microsoft Teams, lo que yo voy a hacer es abrir una nueva ventana de Google Chrome. Y aquí en el buscador voy a pegar el enlace. Luego voy a darle Enter y espero un momento a que termine de cargar. Ahora en donde me sale este cuadrito, yo voy a darle clic en donde dice abrir Microsoft Teams. Le doy clic. Y nuevamente esperamos. Como podemos ver, ya nos abrió una nueva ventana. Ahora sí, ya estamos dentro de Microsoft Teams. Aquí podemos colocar un nombre. Por ejemplo, yo voy a escribir Oveja Tech. Y también podemos ver que aquí está la cámara y también está el audio. Por ejemplo, voy a desactivar la cámara y listo, ya no se vería nada. O también puedo desactivar el audio. Pero en este caso, como no queremos eso, lo vamos a dejar ahí. Y luego solo voy a dar clic en donde dice unirte ahora. Y solo vamos a esperar un momento a que el organizador de la reunión acepte nuestra invitación para poder ingresar. Y bueno, así es como funcionaría este programa de Microsoft Teams. Bueno amigos, espero que este tutorial les haya gustado y también les pueda servir. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós.